Jopa Gangnam Style Gangnam Style Quiero encontrar alguna chica tierna o ya Que prefiera tomar un café en vez de las joyas Cariño y ternura en su corazón te enrolla ¿Quieres más? Pues ven que sobra Y yo puedo ser un tipo tierno y callado También puedo ser el que se toma su café de golpe Puedo ser aquel que te regala el corazón Yo puedo ser al que quieras ver Me llena tu rostro hermoso corazón Oye por favor Me llena tu rostro hermoso corazón Oye por favor Me llena tu rostro hermoso corazón Yo me llena tu rostro hermoso corazón Hoppa Gangnam Style Hoppa Gangnam Style Gangnam Style Hop, 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 hop Hoppa Gangnam Style Gangnam Style Hop, 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 hop Hoppa Gangnam Style Es muy callada pero cuando juega roya Y cuando llega el momento el pelo se alborota Siempre va bien vestida y sensualidad desborda ¿Quieres más? Pues ven que sobra Y yo puedo ser alguien callado pero astuto También puedo ser un tipo capaz de enloquecerse Puedo ser quien prefiere ideas a moldear su cuerpo Puedo ser al que quieras ver Me llena tu rostro hermoso corazón Oye por favor Me llena tu rostro hermoso corazón Oye por favor Y acompáñame sinceros al final Y acompáñame sinceros al final Hey amor, soy tu rey volador Baby, baby, aprenderás una cosa o dos Hey amor, soy tu rey volador Baby, baby, tu lección Yo hoy acá te enseñaré Hoppa Gangnam Style 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 Hoppa Gangnam Style